en cuanto a las negociaciones que se puedan dar con el Universitario y también con Atlas de México. Pero habló también un referente, es un ícono, personalmente creemos que es uno de los ídolos de Universitario de Deportes y es José Luis Elcuma Carranza. Es uno de incluso de los artífices de que Edison Flores pudiese haber llegado el año pasado a Universitario de Deportes. Fue el puente claramente y ya lo confesaron los protagonistas entre el jugador que en ese entonces estaba en México y el administrador de Universitario Jan Ferrari. Si hay que señalar a alguien que pudo originar que Edison Flores llegase el año pasado es precisamente el Puma Carranza. Habló acerca del título de Universitario y también de lo que espera para Edison Flores de cara al futuro. Así que escuchemos al fútbol, bueno nunca dejan de ser futbolistas, pero sin duda es uno de los íconos de la institución merengue. José Luis Elcuma Carranza. ¿Cómo analizas este año? Este año de la U, por ejemplo, un buen año. Feliz, feliz porque se logró el objetivo con la reserva y con el primer equipo, eso es lo importante. La U fue el más regular, pues están los resultados, tuvo la columna vertebral, tuvo un buen técnico que es Fabián. Lo importante es que este es fútbol, no hay que llevarlo a mucho. Este es fútbol y nosotros el fútbol lo hemos jugado bien, entonces ganó el mejor y ahí están los resultados. Justo dices, no es fútbol, no es una guerra, durante el año mucho se llevó por ese lado. Es que los dirigentes no juegan fútbol, lamentablemente no juegan fútbol y se están yendo para otro lado. Entonces esto parece mentira, la pandemia en todo el mundo los estadios están llenando y no podemos avientarlo. Lo importante es disfrutar, divertirnos y ganar siempre el mejor. Siempre me llevo bien con los jugadores, eso es lo más importante porque la historia lo dicen, cómo me he manejado y eso lo saben todos. El tema de ahí son flores, quisieras que se quede, me imagino, lo conocen. Yo siempre le digo, es la prioridad, antes de cualquiera que venga, es la prioridad, es él, es mero que todo. En la casa así como un polo, le imprimen otra cosa, no hay identidad, entonces la identidad no se puede perder. Se habla de Ruiz Díaz, sería importante. No, todo lo que son de la U son importantes y para muestras es un botón, lo que demostraron un polo y oreja. Perfecto, claramente ahí estaban las declaraciones de José Luis del Puma Carranza, hablando de lo que se le viene o lo que espera en un universitario de deportes y haciendo fuego también en que la renovación o la continuidad de Eason Flores debería ser tomada como una prioridad, no solo por la administración, sino también por la gerencia deportiva, hablando de Ian Ferrari y también de Manuel Barreto. Antes de que ven a alguien, tiene que asegurar a Eason Flores, señalaba José Luis Carranza. Así que ahí está puesto el pedido, la valla también está alta en cuanto a lo que se refiere, pero también están las pretensiones de cada jugador, por ahí empezaban a llegar o podrían llegar ofertas. Uno entiende qué debería hacer si es que cumplen una buena Copa Libertadores para poder emigrar, en caso de los jugadores que mencionaba el Puma, Eason Flores y el propio Andy Polo, que hizo un buen año. Mucho mejor en la apertura que en la clausura, pero que fue dueño indiscutible de la banda derecha de Universitario de Deportes. Si hemos hablado de Universitario de Deportes, también hay que hablar de Alianza Lima, porque claramente se esperan novedades.